El otro día vi el doctor me dijo lo que pensaba. Tenés una personita viviendo adentro. Y está para ti, lo para ponerle nombre, si querés. A mí esta es la parte que más me copa. Puede ser Roger o Bolton. ¿Qué te parece? Sí, le digo. ¿Por qué? ¿Está? ¿Se sabe? No, está pasando bastante. No te puedo dar mucha más data que esta, ¿viste? Suerte. Así que bueno, llego a mi casa. Entonces empecé a tratar de conocerme con Roger. Un temperamento tenía. Aprendimos patada. Aprendimos patada. Eran dos por sí, siete por no. Yo acumulo, no digo nada. Acumulo, acumulo, acumulo. Y en un momento digo, bueno. Me parece que estoy lavando los platos para los dos. Estoy cocinando por todos. Soy el que trae acá el pan. Me parece que los gastos hay que vivirlo por dos. Él me decía, eh, pero no tengo plata. Y bueno, no tenés porque no querés buscar algo. Entonces, nada. Me tragué un celular, medio lo más chiquito que encontré. Y le di un celular. Y ahí empezó a manejar redes. Era muy ducho. Muy bueno, ¿viste? A moverse ahí, a hacer publicidades de cosas. Y empezó a ganar bastante plata. Bastante, mucha más plata de la que vi en mi vida. Me llevaban animales exóticos. Le encanta tener animales cerca. Entonces empezamos con un gato. Pero al toque estábamos con dos ciervos. Una cacatúa. Se compraba collares de oro. Pero me los tenía que tragar yo, ¿viste? Y hay algunas cosas medio rasposas. Que yo ya estaba como, me las estás haciendo a propósito, ¿viste? Se patinó toda la guita, mal. Y ahí empezó a chupar. Y ahí empezó, le empezó a dar, empezó a dar. Me agarraba todos los jugos, gástrico, todas las cosas. Y le pegaba, estaba medio boludo todo el día, ¿viste? Encima se compró un, le di un micrófono que se compró. Hablaba, estaba desesperado, entonces se ponía pelotudo. Y es re denso. No se da cuenta de ninguna. Le digo, ¿estuviste una hora y media criticándole la remera? No, me dijo, no tanto. ¿Le diste plata para que se compre algo digno? Le dijiste. Bueno, pero chiste. En un momento dije, bueno. Es demasiado, ya está en un punto, ¿viste? Estamos para separarnos. Y le digo, doctor, quería saber si hay algún avance en cómo sacarlos. Sí, parece que ahora lo último es que hay una pastilla, hay un componente que los hace muchísimo más chicos. Entonces ahí podemos hacer un tajo y sacarlo. Tomamos la pastilla. Estábamos ahí esperando cada efecto. En el medio él estaba, medio que no lo habíamos debatido, no lo habían consultado. Así que nada, me estaba recargando trompada. Así que me traí unos auriculares y les puse para que escuche. Y me puse como video motivacionales en YouTube. Y gente de menos de un metro. Que había estado afuera y que 70% de los que salían se suicidaban. Otro 20% se moría de causas de que no podían adaptarse. Pero los 10 que estaban tenían una depresión fuerte, pero estaban. Entonces yo le dije, ya con que no te suicides le ganaste al 70%. Estás. Nada, se encogió y hicieron la operación. Lo sacaron. Y esperamos que vuelva ahí a crecer. Y no sé qué pasó, no creció. Quedó así chiquitito. El doctor a todo esto estaba como, no sé chicos. Esto es terreno muy nuevo, es arte ya. Sería, hay prueba y error, se ve. Capaz que mañana me diste 3 metros. Capaz que mañana te pones violeta. La verdad que a mí me re relajaba el doctor. Él estaba bastante tenso, pero por suerte llegaba a patear un lápiz. No podía romper nada. Y fuimos y no pude dormir porque estuvo toda la noche tratando de entrar. Me quería entrar por la oreja, me quería entrar por la boca, me quería entrar. Y era como, no se puede pipí. Le conseguimos un poco de altura, hicimos algo con el pelo, así que llegaba a medir 12. Estuvo tirando currículum, no le daban, no le fue para nada bien porque con 12 centímetros te jodida la mano, estaba como... Diego, ¿por qué no seguís con los celulares que te iba bien? Me dicen, yo quiero ver gente, querías ser mozo, querías estar ahí con la gente haciendo algo. Y le traés el pan, ¿cómo le voy a llevar pan a la mesa? Con un carrito, me decía. Pero es tiempo, tardás un montón de tiempo. Pero mirá el lado positivo, vos con una manzana y estás comiendo una semana. O sea, se pone arenosa, pero digo, te rinde la comida. No tenés que compararte con los demás porque sos casi nada. Y le costaba. Entonces, nada, salía a cagarse a trompada con todo el mundo, ¿viste? Agarraba una Vitorinox y salía a la afuera a buscar quilombo, ¿viste? Y venía, venían igual porque ni lo veían para pegarle. Mataba alguna cucarachita ahí y se venía. Estuvo unos días, bastantes. Llamaba al doctor. Vos aguantá que la naturaleza es sabia, me decía. Bueno. Y en un momento se metió a investigar. Dijo, bueno. Y se comió los libros. La verdad que se perdió ahí. Entró en esa. Y empezó a hacer pruebas. La casa se volvió. Un día parecía rojo. Otro día hablaba un lenguaje antiguo. Otro día no había techo porque había explotado todo. Y nada. Y le empezó a investigar, investigar, investigar. Hasta que lo consiguió. Es una pastilla que se la da a las otras personas. Y todos lo ven como que mide 1,87. Y empezó a empastillar a todo el mundo. Le veía. Le mandaba ahí en el vasito. Tuvimos una charla de cuánto ético era. Así que bueno. Funcionaba. La gente lo veía como normal. Él se sentía normal. Y empezó a vender la pastilla. Porque todo el mundo empieza a pastillar a todo el mundo. Fue un boom. O sea que mucha. Y estaba muy bien. La verdad que se encontró una estabilidad. Eso. Vos por fin la gente te veía como vos querías. Cada tanto llevaban como un patatús. Donde tenían como unos. Se tenían unos episodios medio maníacos. Donde estaban 7 horas llorando en posición fetal. Pero los demás no lo podían ver. Entonces vos estabas ahí. Tenías una guitarra ahí al lado. Lo sacabas. Te veían un poco unas sales. Y seguías para lograr ahí. Te veían. Te levantabas perla. Te levantabas. Te levantabas. Te levantabas.